Música Hoy se está haciendo una actividad a nivel nacional vía la presidencia de la república donde vamos a trabajar todo por medio de Zoom, todas las gobernaciones provinciales del país vamos a estar todas conjuntamente trabajando directamente con el presidente de la república donde él iniciará el acto con la ciudad de Santo Domingo donde él va a hacer entrega de 40 títulos por motivo de la pandemia pero los demás se van ahí entregados en cada gobernación personalmente a cada beneficiario ¿Cuántos títulos se han entregado? Aquí serán entregados en la provincia 146 títulos Yo vengo a ver esta entrega de títulos demasiado bien porque el primer presidente que se ha tomado consideración de los pobres ha sido Luis Tabinabel porque se ha dado cuenta donde quieras que hay una gente pobre para darle principalmente comida ni que sean los días de Navidad que Dios me le dé mucha fuerza para que siga así como comenzó que termine eso, gracias Bueno, yo la veo excelente porque prácticamente a mí fue imposible conseguirlo en el gobierno pasado y ahora gracias a nuestro presidente vamos a obtener nuestro título